La Soberanía Se Ejerce Realmente que sucede en la ciudad de Buenos Aires El Bafisi no existe, diría Realmente el Bafisi no existe El festival justamente como dice su nombre Que proyecta cine político, temas y la sociedad los debate Películas que son difíciles de rastrear en otros lugares Más allá de todo lo que es internet hoy Realmente son difíciles, son pensadas Además por una selección de notables realmente Está sucediendo en varios lugares de la ciudad de Buenos Aires Que ya vamos a seguir comentando Si quieren buscan en Google El Festival Internacional de Cine Político Fisip Y ahí tienen toda la programación Las salas, las películas y la grilla de programación Ahí está, por ejemplo es en el Centro Cultural San Martín En el Cine Gomont, en el querido Cine Gomont En el Centro Cultural Mujica, en el Centro Cultural Kirchner Y en el Auditorio Leonardo Fabio Ahí en el Cine al 1800 En todos esos lugares se está sucediendo en este momento Y hoy, sábado 28 de mayo, sí, a las 7 de la tarde En el Centro Cultural Mujica Piedras 270 Con entrada gratuita Además esto es interesante Con entrada gratuita Se va a proyectar la película 21 días Que no quiero adelantar nada Porque ya tenemos conectado en este momento Al director, al realizador Andrés Salari Que es realizador audiovisual Documentalista, corresponsal Y periodista especializado en medios de comunicación Y política internacional Andrés, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde de Argentina? Te saludamos Nahuel y Tomás Buen día Hola Nahuel, Tomás Buen día Muchísimas gracias por el contacto ¿Cómo están? Muy bien Bueno Andrés En principio esto Dijimos que se llama 21 días Y no dijimos nada más Para escucharte con mucha atención De qué se trata esta película Bueno, 21 días Y es una trilogía Sobre el golpe de estado de 2019 en Bolivia Vamos a proyectar hoy En el Mujica Como mencionabas En el marco del Festival Internacional de Cine Político La primera parte De esa trilogía Que se llama La narrativa del fraude Un hecho que me parece que interpela Nos interpela en Argentina Y nos interpela a nivel regional y continental Porque las narrativas del fraude Están muy presentes En estos últimos años Para desestabilizar a gobiernos En que en general son incómodos Para los intereses geopolíticos de Washington Casi siempre El único proceso de narrativa de fraude Que no fue incómodo para la geopolítica estadounidense Fue el que sucedió en el propio Estados Unidos Cuando interpreto que Donald Trump Vio que esa estrategia también le podía servir a él Y por primera vez se dio algo bastante particular En Estados Unidos Es que un presidente En ejercicio Utilice el discurso de fraude Para querer instalar que le robaron una elección Un delirio Que lamentablemente Está siendo Utilizado en muchos de nuestros países Como les decía Y en Bolivia Todos sabemos que eso Tuvo un desenlace exitoso Para las fuerzas conservadoras Que fue el golpe contra Evo Morales En 2019 Entonces lo que estamos describiendo En esta primera parte Es ese contexto internacional Que yo muy brevemente Les compartí O les expuse Aquí en este minuto Ese contexto regional y continental Como las derechas Están utilizando discursos de odio Y con distintas estrategias Van movilizando Y generando una gran insatisfacción Y molestia En buena parte de nuestras sociedades Para deslegitimar a los gobiernos Que les resultan incómodos Y después de hacer ese contexto regional Con el que creo Que no podemos entender Lo que nos está pasando Si no abordamos un poco La problemática regional Después hacemos la descripción De lo que sucedió En las primeras 24 horas De la elección de 2019 en Bolivia Donde se logra consolidar Esta narrativa Y después da paso A un proceso de desobediencia civil Que ya venía planificado Y que una vez instalada esta narrativa Y que gran parte de la sociedad Está convencida De que hubo un fraude Se inicia ese proceso De desobediencia civil Que va a terminar Con el derrocamiento de Evo Morales 21 días después Por eso el trabajo Se llama 21 días Así que hacemos la invitación formal Y creo Realmente si pongo el énfasis en esto En que más allá del proceso boliviano Que se que genera un gran interés Y que siempre lo generó Tanto Evo Morales Como García Linera Y el proceso político boliviano En general Durante todo ese proceso De cambio Más allá de eso Si siento también Que es un material interesante Para que Para que sea un aporte Para tratar de pensar Que nos está pasando Como sociedades En todo el continente Ya que estos discursos De odio Sabemos Y lo vemos Lo vemos ahora Acá con el fenómeno De Javier Milley Están pegando muy fuerte ¿No? Sí, sin duda Fue un momento icónico En lo que es El último tiempo De los tiempos modernos Te diría Esto ¿No? El golpe clásico Es lo que sucedió Allí en Bolivia Por eso realmente Impresionó mucho Lo que fue Todo lo que sucedió allí Lo que se va a ver hoy A las 7 de la tarde En el Centro Cultural Mujica La primera parte De esta trilogía 21 días Porque bueno No se veía Algo así realmente En el tiempo moderno No se veía Lo que sucedió ahí 21 días Entonces Es la primera parte De esta trilogía Que va a estar hoy A las 7 de la tarde Proyectada Quien quiera ir Le Bueno Le Proporcionamos La idea De que vaya A las 7 de la tarde Centro Cultural Mujica En Piedras Al 700 Un rato antes Seguro que hay que ir Para encontrar entradas Y después ¿Ya están hechas? Te pregunto a vos ¿Ya están hechas Las otras dos partes? ¿Por dónde vienen? No, estamos 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 produciendo La segunda parte Está Está avanzada La escritura Del segundo capítulo Y está prácticamente En cero La producción Del tercer capítulo Así que nada Eso está en plena producción Y va a demorar Un buen Un buen Tiempito Para que lo podamos Ver a conocer A la opinión pública Les hago la invitación También diciendo Que hay una mirada Crítica En el documental Que hay matices Que se menciona Porque la verdad Es que Hubo un problema De legitimidad Es lo que sostenemos En el documental Cuando Evo Morales Va Hacia la cuarta Reelección Había hecho Un referéndum Para tratar De habilitarse A esa cuarta Reelección Lo había perdido En febrero De 2016 También con una Campaña mediática Que bueno Será tratarla En otro momento Pero si hay Una mirada Crítica Sobre esos hechos Porque después Evo Morales Habilita su reelección Mediante una movida judicial Y también hay Un error garrafal Del tribunal electoral Que en esas Y lo vamos a ver En el documental Que en esas primeras 24 horas Prena la publicación Del conteo rápido Durante 24 horas Y esto De alguna manera Interpretamos Que le abre la mesa A los golpistas Para hacer Lo que siempre quisieron Que es derrocar A Evo Morales Que asumió En 2006 Andrés Buenos días Tomás García Te saluda ¿Cómo andás? ¿Qué tal Tomás? Y este proceso Donde Por ahí El gobierno Digamos De Evo Morales Le da Algunas herramientas Para 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 este Este golpe Digamos También ¿Cómo juega La cuestión Internacional? Después nos enteramos Del envío De De municiones Del gobierno De Mauricio Macri Y demás Procesos Digamos O intervenciones También Extranjeras ¿Cómo Juzgó También Esa cuestión Extranjera? Bueno Yo creo Que el contexto Internacional Siempre En las realidades Nacionales Yo creo Porque hay Una Una Estructura Cultural Que nos Hace Como tener Oídos Sordos Sobre lo que Pasa Como invisibilizar La influencia Del contexto Internacional Y Obviamente Yo soy Partidario De que el contexto Internacional Es muy importante En todos los Procesos Sociales Y políticos Y si nos fijamos Cuando le quisieron Dar el golpe De Estado Evo Morales En 2006 2007 2008 Con el proceso Autonómico Fuertemente Impulsado Por Estados Unidos Hubo un contexto Internacional Que lo ayudó Muchísimo Porque el momento De América Latina Y del continente Era otro Y la UNASUR Jugó un papel Fundamental En ese momento En frenar Las aspiraciones Golpistas De los sectores De la derecha De la media luna Como se lo conocía En aquel momento Entonces En esa instancia Yo viví 10 años En Bolivia Y viví muy de cerca Todo ese proceso Yo creo también Que Evo Morales Y su equipo Político Y su gabinete Su ejecutivo Fueron mucho más hábiles En aquel entonces Para frenar La intentona golpista Y que además Tenían un piso De legitimidad Mucho más alto Después hubo 14 años De desgaste Pero también Lo que se empezó A conocer Con la llegada De Donald Trump Al poder Como la restauración Conservadora ¿No? Y eso influyó Muchísimo Porque cuando Cuando los sectores De la derecha Golpista Siguen intentando Derrocar a Evo Morales 14 años después Nos encontramos Con Mauricio Macri En la Argentina Con lo que Ya sabemos Lo que sucedió Con el apoyo Simbólico Y material En términos De municiones Para los golpistas O sea Evidentemente Había ahí Una relación Que se estuvo Trabajando Estaba Yair Bolsonaro En Brasil Estaba Sebastián Piñera En Chile Colombia Seguía en manos De la ultraderecha La revolución Bolivariana Se encontraba Mucho más débil Entonces Obviamente Que todo ese Contexto internacional Y nuestras sociedades También Estaban en un foco Muy distinto En 2019 A lo que era En 2006 2007 2008 Donde desde mi Interpretación Había Un paradigma De inclusión Un paradigma Progresista En la sociedad Un paradigma De integración Que con matices En cada uno De nuestros países Pero así Estaba una voluntad Mayoritaria En ese sentido Y en 2019 Lo que había Era otro panorama Y esto Evidentemente Que le permitió A los sectores Retrógrados De Bolivia Encontrarse En un En un contexto Mucho más favorable Para sus intenciones De desestabilización Había pasado también Lo de Rafael Correa Estaba Donald Trump Y Esa Esa burocracia Estadounidense De años Que apoya Todos los intentos Desestabilizadores En nuestra región Y en cualquier parte Del mundo En donde haya Ejecutivos Que no le son De su agrado Y eso juega Un papel Muy importante Porque es Muchísimo dinero Que está En función De esos procesos De desestabilización Andrés Te agradecemos Estos minutos Y volvemos A invitar A todos Hoy a las Siete de la tarde En el Centro Cultural Mujica Con entrada Libre Y gratuita Algo Que también Llama mucho La atención Es muy interesante En la calle Piedras Al siete Entonces Pueden ver Veintiún días Y te agradecemos Por estos minutos Andrés A ustedes Por la invitación Y les mando Un abrazo Gracias Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video.